Raúl, venimos a cerrar el trato ¿El qué? Acá hemos hecho un contrato bien bacán para que les huirme y todo quede claro Por favor Félix, dale la plata Ah, sí, la plata Aquí están, señor Raúl Los mil dólares que le prometí, billetazo Ah, eh, pero ¿podríamos hacer esto de un momento? No, fírmelo ahora, recién el trato Reciba el dinero y tenos la llave Raúl, si necesitas ese platito es mejor que lo hagas cuanto antes Sí, claro Y apirmo, apirmo, apirmo Y espero que le des muy buena utilidad a ese dinero Sí ¿Ya? ¿Ya? Ya está, ahora sí, dame las llaves del carro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué bonito, carro! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Caramba! No puedo negarlo Voy a traer un jonquecito para celebrar Claro Oye, Teresa, bájate ahí A ver Ay, qué bonito, todo, qué lindo ¡Qué bonito color! Ay, es lindo, sí, va el combo de marzo Es una maravilla el carro ¡Ah, está! ¡Ah, a ver, a ver! ¿Qué es todo este escándalo? Francisca, mira mi nuevo carro ¿Tu nuevo qué? Para que veas, hija ¡Es de la familia! Es de la familia, pero como yo soy la matriarca, es mi carro Bueno, los felicito, pero por favor, no hagan tanta bulla Ay, qué aburrida que es esta mujer Claro, la envidia, pues la envidia Como tú no renuevas carro hace como dos años ¡Oye, Teresa, salí! ¡Ah, qué bonito, caramba! Vamos, 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 sal, sal de mi sitio Sal, sal de mi sitio ¡Padre! ¡Qué bueno que lo veo! Bendiga nuestro carro, por favor A ver, coño, un quesito Caramba, felicitaciones Pero lo han obtenido lícitamente, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Claro, pues padre! ¿Qué pasa? Me ha costado mi plata, mi bechete ¡Bendiga, bendiga, bendiga! Está bien, está bien En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Por favor, señor Cuida y protege siempre a todos los que estén en este vehículo ¡Gracias! ¿Qué es esto, por favor? Eso es usted, mi amable Gracias, gracias ¡Tres, uva, por nuestro nuevo carro! ¡Kipi, Ibi! ¡Kipi, Ibi! ¡Kipi, Ibi! ¡No, yo quiero estar pillando! ¡Aven, aven, aven! ¡No, no, 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 no! No, yo prefiero quedarme acá. Tengo cosas que hacer. ¿Cuándo? No, tú siempre tan aburrida. Prefiero quedarme a acompañar a Grace.